Lo que antes era un sueño Hoy en día, se convirtió en una gran realidad Definitivamente sin duda, volviendo a marcar otro nivel Andamos en modo Odiositos Inyección Ella no salía de la casa La baby tenía sus modales Pero conocí a un maleante que la dañó Y ahora es fina pero calle Tenía un gato y se la pegó Con un perro que la arrebató De la vida de un gato y se enamoró Vacílatela Yo te vi Solita Esa carita bonita Y es lo que mamacita Un cigarrillo para distraerme Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Empieza Siempre que sospecha y Vuelve con lo mismo de Que le han dicho de mi Inventa No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mi me da compensar Le gusta multiplicar Fabrica la historia cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así Y una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Si discutimos aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone Vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Y un secreto debajo de esa falda Y a mi me enseña lo que a otro le esconde Y a mi me enseña lo que a otro le esconde Se me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quieres perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Que la cara se me nota Pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Chancho con Leone Yo estoy pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos baby Aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Chancho Yo estoy pensándote que te gusta Ricky y Nati Nada es lo romántico Te ves cara Kiki Kasi Cuatro Fantástico Más que problematic Tú tocándote Yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie Yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly Se sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga porque estoy Yeah Cara De que te gusta Freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara Bitchy, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problemático? Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira De este co-impuesto Saca la esposa Y el billón me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Yeah Tú tienes cara De que eres una nati Yo joder debajo de los co-beles Oh Ninguno se compara Y mami, se cura el game of Ey Oh, poor boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Al suelo I say fuck that Yeah Si se me trepa encima Me mato sin bala Esa cara De que le gusta Freaking nasty Nalo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro, fantastic ¿Y qué problemático? Tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome Que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la mueta El creador de esta máquina sonora Rolki Rolki Te amo, te adoro Lo da todo por ti Pero tú eres una diablo Que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Canto de bellaca Ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas Que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Pero voy a esperar A que te venga primero Tú, sí, tú eres un hije de puta Te gustan los bandoneros Loca con mi bicho Y loca con hacer dinero Esto es Real G4Light Y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Si, ese culo te está alterao Si, ese culo te está alterao Si, ese culo te está alterao Baby, me lo tienes parao Si, ese culo te está alterao Disfrutando de la miniteca Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y yo no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Que quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando el rol Y prendo un blog Recuerdo tú totito mojado en mi balcón Mi instinto me decía que tú eres un error De todas mis decisiones tú fuiste la peor Tú me encantas pero no me conviene Hablas todas esas mierdas en las redes Pero tú y tú y yo saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Con mi chida esta pelea él no la tiene Yo sé que tú me extrañas Y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda Pero yo vuelvo y te amo Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces Soy más puro que un kilo de pablo Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Yo vuelvo y te dan besos tres rotos Brrr, friki Rompimos una piki Por la mitad vete conmigo miti miti Baby no siga jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Uno de nosotros fue fuera de la normal Te dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con mi corazón roto Ya pasó tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Te quiero lejos Yo sé que tú la vas a pagar Pensando como los locos Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco También me conviene tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto No, 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 no estábamos muertos Estábamos de parranda Inyección La acción musical Alguien como yo nos iba a enamorarse Yo que ni miro al cielo hago si no tiraste Niña bonita, ¿qué vas a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por esa nalguita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, alguna noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, alguna noche ya no te sientas solita Yo te he caído varias veces pero tú no estás Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky Lo que siento por ti me sube por la vértebra Me pone caliente, ma' ese huevo quiere salir, yeah Yo te dio muchos dones y con ese cuerpecito tú me das bendiciones Te traí un bikini, una hooka y unos blones Pa' irnos pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coges la tarde, seis de las cuatro Uno choruto en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una cervecita pa'l guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida Toma mis manos, alguna noche ya no te sientas solita Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida Toma mi mano, solo una noche ya no te sientas solita Reggaeton, reggaeton, reggaeton Tú lo escuchas con Inyección Hace tiempo no te veo y me acuerdo de que en mi mente vuelva ese video Todavía fantaseo con aquella fe que nos perdimos en el deseo No sé si me olvidaste en una de esas noches Recuerdo que me decía que no sabías cuándo Pero que algún día volvería y pasaría Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Esos momentos que te hacía mía y en el cielo te sentía Dime la verdad Si tú me quieres todavía Porque yo te recuerdo todos los días como los tiempos antes Con tus amigas y yo con todos mis cantes Tu cuerpo era la clase y yo el estudiante En la calle amigo y en la cama era un amante Es un toback interesante Baby dime si te atreves de nuevo que Yo quiero y tú también lo quieres o me equivoqué Aquella noche que en la cama te coloqué Y aunque no me diste el location yo te ubiqué Baby dime si te atreves de nuevo que Yo quiero y tú también lo quieres o me equivoqué Aquella noche que en la cama te coloqué Y aunque no me diste el location yo te ubiqué Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordando Podemos repetirlo Tú solo dime dónde y cuándo Sé que no puedo olvidarlo Yo también me paso recordarlo Yo también me paso recordando Tengo recuerdos de cómo tú te me sigas en lo que sigas al extremo Y nunca fui tu headband Pero ese eso era supremo Arrebató la cama y la rompemos Porque siempre se lleva a la fase que tú querías Tu rumbo y siempre escucho tu critería Contigo siempre fui yo Por eso me querías A veces te comí en donde me lo preferías El día que esto vuelve y se repita Yo solo quiero que tú me permita De ver como tú te vienes solita Mientras tu braga se moja y se quita El día que esto vuelve y se repita Yo solo quiero que tú me permita De ver como tú te vienes solita Mientras tu braga se moja y se quita No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera DJ Moisés Sánchez DJ Rolkin El 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 Siempre me busca, cuando le pelea, él la hizo cambiar Bebesita, está más rica que ayer, qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer, conmigo te ves mejor que con él Bebesita, está más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer, conmigo te ves mejor que con él Él no puede hacer que tú parezca amarme, te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte, por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos, ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo, no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres, sigo siendo el nene y me escribes Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres, sigo siendo el nene y me escribes Tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no eres Shakira ni yo pique Y me envío una foto, me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos, ¿será que el novio la dejó? Siempre me busca, cuando haces pelea, él la hizo cambiar Inyección Chira Hazlo como lo hago yo, yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, mucho, demasiado de flow Los pollitos dicen pío, pío y yo me río Se baila como si te fuera a ser un hijo Pero no te pongas tensa, que entonces pierdes la gracia Sin esto hay que sentirlo, chica, esto es fuego a la lata Si estás perdida, sí deme, yo soy tu mapa Haz lo que tienes que hacer si no te enojaste el papa Baila con actitud que sufren todos los que nos miran Hablando claro, claro, no fuimos temas que fue encima A mí no me importa nadie, solo tú y yo Aquí no hace falta nada mamita, yo traje de todo Te quiero a ti mami nama, yo no miro pa' la unidad Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami nama, yo no miro pa' la unidad Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Soy un caballo sin dinero que repartiendo fuerte Ya lo que ando por la vida en busca de una que se trepa en la silla Ya te encontré que te quetilla, doblame hija Que tú no comes varillas, soy adobo pa' los pollos, criollo Me llante vivo, soy un yo-yo Destiro los escobadores, lo que me sale del fojo Nunca he pedido socorro Si león me pide mucho, pero yo me hago el sordo Serio con los tipos, con las gatas yo me mongo Tengo cal de gordo, que te lo entieras mongo Es pa' las yales, perdóname, fui un viaje Todo el control, dame la verdad pa' la aterrizaje Te quiero a ti mami nama Yo ni miro pa' la unidad Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Te quiero a ti mami nama Yo ni miro pa' la unidad Tú eres la receta que me dio mi doctor Estoy tan activo que ni yo mismo me soporto Hey, hablo como lo hago yo Yo sé que tú no puedes, no Muchas letras, muchas claves, demasiado de flow Estás con actitud que sufran todos los que nos miran Hablando caro caro, nos hicimos demasiado por encima Te quiero a ti mami nama Yo ni miro pa' la unidad Ediciones y producciones Edwin Récord Edwin Récord De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami, yo te sigo el juego Hey, bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Hey, contigo me vaya fuego Hey, baby yo no tengo miedo No, de probarte y de enamorarme de nuevo No me digas na', yo no sigo con eso No, bien loquito en la disco Me pego bailando y te beso el cuello Hey, deja que se muerlan a ellos Yeah, 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 yeah Diablo, mami, qué bellaquera Me estuviste mirando la noche entera W, tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino tres veces por eso no se va Ay, ahora mi bicho es tuyo Más no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló Un piquete, cabrón, nadie va a tumbárselo Lo te han visto, chicos, párselo Déjalo que hablen, no hay que preocupárselo Los hay bien secos, pero pa' mojárselo Hey, hey, hey Y si tú quieres, nos hacemos evo Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito Después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda, mami, ya te sigo al huevo Bien loquito en la disco, me apago bailando Y todo eso el cuello Hey, contigo me voy a fuego No se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha Se siente INJECCIÓN Y ahora me ha hecho saber, que hasta la vida No le gustaba depender y ahora sí me ha quemado ¿Será que terminó con él? Bolivia, puta, bolivia Sabes que esta dura ella Salió a la disco, a pasarla rico a jangiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco, a pasarla rico a jangiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se dejó del perro, está sola cerrata Llámate pa' serenata No quiere que le dé de mí, ella sola hace su plata Llámate pa' que le mienta a la baby, ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, no tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le meta Está dura la bebé, pues está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Está dura la bebé, pues está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene, por cómo lo mueve Salió a la disco, a pasarla rico a jangiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da Salió a la disco, a pasarla rico a jangiar Ahora está disco, pero no cualquiera le da No traté de llegar a nuestros niveles Inyección Y de aquí por la escándalo Me va a formar si se enteran que entre tú y yo Nos pasamos haciendo el amor Mantén en silencio pa' que dure De mi libertad nunca dudé Mami, por ahí viene la loquilla puteándome Me va a llevar el diablo Y aquí me quedo, yo nunca me voy, a la que te tire pa' ti radio estoy, tú conoces la intención a comerte hoy, ya te envíes lo que yo ni era donde estoy, secuestraba desde hoy, pa' la mansión playboy. Demuestra el talento y los poderes con el ritmo lento, ves quitándote la ropa, ese culo me desenfoca, chingándome una demonia loca, bella que tarda que me veniste, te aprieto la nega yo sé que voy a derretirte, yo no estoy pa' morir ni pa' chiste, muy bien tú me lo dijiste, yo lo que vine fue pa' partirte. Escándalo, me va a formar si se enteran que entre tú y yo, nos pasamos haciendo el amor, manténlo en silencio pa' que dure, de mi lealtad nunca dudes, sabes que te quiero aquí cerca, mujer entrar, ponle seguro a la puerta, te voy a saltar, ya tú conoces la vuelta, me echo un perfume de Tom Ford pa' que te ponga más suelta. Por y va, por y, por y, por y va, la demonia descontrola, que la deje bien activa y bellaquí, el loquillá, yo la tengo el loquillá, si me adorla voy a pillar, quiero observar como el que la ropa se quita. ¿Cuánto será el precio? Hoy tengo que pegar, por hacerme necio, pero sé que tú no me vas a olvidar, hey, son bariari, los hijueputas ya llegaron al party, tú eres mi mami, pa' llego a ser tu papi, deja que el deseo lo resuelva, estamos en la nula en la selva. Huracán de pasión, qué escándalo, te va a formar si se enteran que entre tú y yo, nos pasamos haciendo el amor, manténlo en silencio pa' que dure, de mi lealtad nunca dudes, Real G4L, baby, Jean Paul, estamos en 2041 y la música sigue igualita, hey, viajando en el futuro, Jean Paul. Dime mami, que no se entere, ¿por qué? Porque si se entera se muere, Jean Jo, Jean Jo.